El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mejor conocido como el IES, anunció este 2 de enero el inicio de una mejora institucional a través de la optimización de su talento humano. Aunque no se mencionaron separaciones de personal o despidos de manera explícita, la institución dijo que su objetivo es precautelar los recursos institucionales, ya que actualmente cuenta con más de 34 mil funcionarios, representando una importante inversión mensual, que podría verse reducida. En el comunicado publicado por la entidad se destacó que las medidas que se adoptarán son necesarias o oportunas y no afectarán los servicios de salud y las prestaciones que brinda la institución. El IES cuenta con alrededor de 3.5 millones de afiliados y 600 mil beneficiarios de jubilación. No obstante, las contribuciones no son suficientes para sostener las pensiones, ya que se registra un déficit de al menos 2.500 millones de dólares. Además, el Estado no ha podido cumplir en su totalidad con los pagos necesarios. Finalmente, la entidad indicó en su comunicado que actuará en apego a los pronunciamientos y decisiones de la Corte Constitucional ante las acciones de protección que se presenten a futuro. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negreti.